Querida comunidad, bienvenidos a una nueva clase de colorimetría aquí en mi canal. Vamos a trabajar esta base natural 5, que tiene un porcentaje de canas aproximadamente de un 40% y tiene un color desgastado totalmente lavado, sumamente anaranjado, extremadamente cobrizo. Lo que queremos es obtener un efecto de cobertura de canas, una neutralización del reflejo anaranjado y obviamente un efecto de luz complementario que vamos a dar después. Anoten la siguiente fórmula, mitad de 6 natural, mitad de 7,1 con 20 volúmenes para generar cubrimiento de canas. El 7,1 evita que quede cobrizo el color base y el 6 natural nos da un cimiento de color para obtener una cobertura perfecta. Lo vamos a pasar en toda la cabeza. Enlaces debajo del video tienen mi WhatsApp personal para cursos de exclusividad. Una vez que terminamos de pasar toda la coloración en los crecimientos, vamos a trabajar en el perímetro frontal un efecto de Baby Likes. Micro mechas muy finitas, el efecto de cortinillas para poder lograr claridad. Parece muy poco, pero cuando vean los resultados van a darse cuenta con qué poco pudimos lograr muchísima luminosidad. Solo vamos a trazar la técnica de mechas con dos separadores de papel aluminio para generar mayor claridad. O sea, trabajamos con 20 volúmenes con nuestro polvo de colorante para obtener un muy buen nivel de claridad. Con 20 volúmenes es suficiente ya que las mechas son súper finas y vamos a obtener un muy buen nivel claro. Luego vamos a trabajar superficialmente todo el sector superficial del cabello a mano alzada con la misma mezcla de colorante. Trabajamos una parte de polvo de colorante por dos partes de agua oxigenada de 20 volúmenes, igual que con las mechas de arriba. Lo vamos a trabajar toda mano alzada y va a quedar así. Vamos a intercalar una mecha así y una mecha no. Esto se debe a que el efecto tiene que ser suave porque nuestra clienta no quiere quedar rubia. Solamente quiere quedar un poquito iluminada. 45 minutos lavamos, acondicionamos y aplicamos en medios y puntas un 8,12 para enfriar ese efecto rubio. Recuerden, repaso toda la fórmula. En los crecimientos 6 natural y 7,1 a 20 volúmenes. Y en la decoloración a 20 volúmenes aclaramos a un fondo 8 y aplicamos un 8,12 a 10 volúmenes en las mechas para lograr ese efecto frío que siempre se busca a la hora de generar este efecto acaramelado que complementa de manera natural a nuestra clienta sin que quede muy rubia. Querida comunidad, nos vemos en un próximo gran video. Un saludo.